Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo santificado, sea, tu nombre venga a nosotros, tu reino, hace tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos al que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo santificado sea. Padre nuestro, que estás en el cielo santificado sea. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientres, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María. Santa María, llena eres de gracia, Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María. Señor es contigo y bendita tú eres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientres, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, llena eres de gracia, Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María. El Señor es contigo y bendita tú eres, entre todas las mujeres. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María. Y bendito es el fruto de tu vientres, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, llena eres de gracia, Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María. Señor es contigo y bendita tú eres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientres, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Tercer Misterio Luminoso Jesús anuncia la llegada del reino de los cielos Padre nuestro, que estás en el cielo santificado Sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos al que nos ofende Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es contigo y bendita tú eres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, Madre de Dios Dios te salve María Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Cuarto Misterio Luminoso La Transfiguración de Jesús Padre Nuestro Que estás en el cielo, santificado Sea Tu nombre venga a nosotros, tu reino Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos al que nos ofende Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Y bendito es el fruto de tu vientre Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Y bendito es el fruto de tu vientre Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Y bendito es el fruto de tu vientre Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Y bendito es el fruto de tu vientre Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Y bendito es el fruto de tu vientre Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Dios te salve María Santa María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores El Señor es contigo Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de tu vientre Por los siglos de los siglos, amén Quinto misterio luminoso Jesús instituye la Eucaristía Padre, gloria al Hijo Padre nuestro Soy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos Al que nos ofende Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Dios te salve María Santa María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Y bendito es el fruto de tu vientre Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte, amén Dios te salve María Santa María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita tú eres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Amén Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Amén